Comenzar el día con una caminata matutina es una de las mejores maneras de impulsar tu bienestar físico y mental. Aquí te dejamos algunos de los beneficios que podrás obtener al integrar esta rutina en tu vida diaria. Energía y vitalidad. Caminar por la mañana activa tu circulación sanguínea y estimula la producción de endorfinas, lo que te brinda una sensación de energía y vitalidad para enfrentar el día. Mejora el estado de ánimo. La exposición a la luz natural y el ejercicio físico ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo una actitud positiva y una mayor sensación de felicidad. Salud cardiovascular. Una caminata diaria contribuye a fortalecer tu corazón, mejorar la circulación y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aumento del metabolismo. Caminar por la mañana acelera tu metabolismo, ayudando en la quema de calorías y en el mantenimiento de un peso saludable. Claridad mental. El ejercicio matutino mejora la concentración y la claridad mental, preparándote para una jornada productiva y enfocada. ¿Y tú qué esperas para activarte?